¿Todavía no conoces el divertido mundo animado de Vivo Cable Color? En estas vacaciones te acompaña en todo momento. Vivilos en Cartoon Network, Doomcast, Discovery Kids, Disney Junior, Disney Channel, Boomerang y Disney XD. A tan solo 395 pesos por mes. Vivo Cable Color, viví lo mejor siempre por menos.